Tendencias otoño-invierno para una El cuello de tortuga es una tendencia estupenda que estiliza mucho al mismo tiempo que protege el frío y que nos permite vestir de forma elegante sin tener que recorrer a la camisa con corbata y si sumamos un plus a look, si combinamos este tipo de cuello con un pantalón de pinzas, de cintura alta o con unos skinny jeans es todo un must de la temporada La chamarra de piel la recomendamos mucho para este invierno ya que la inspiración del rock va a estar muy presente en esta temporada Los cuellos de lana en chamarras de mezclilla y pan Ya se llevaron hace unos 5 años pero han vuelto para quedarse con un estilo muy mohemio que la rejuvenece y las hace ver tan elegantes, incluso también las podemos llevar con abrigos más serios en colores neutros como el negro y con un pelo más suave y sofisticado